¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Detrás del Vida. Así es chicos, lo prometido es Deuda y como lo vieron en el título del video y como ya se los había prometido también, el día de hoy vamos a tener el video rumbo a Tomorrowland 2020 Around the World. Así es chicos, hace aproximadamente unas 3 semanas que vimos la última información acerca sobre este festival virtual de Tomorrowland y al día de hoy ya se ha sacado nueva información que por supuesto te vas a entrar aquí en este video exclusivo para Tomorrowland. Vamos a estar hablando de toda la nueva información, de los artistas que se integran, de los escenarios, la locación, los horarios, etc. Así que si tú te quieres enterar de todo, pues quédate en este video. Y bueno, antes de comenzar quiero agradecerte, de verdad quiero agradecerte porque te estás suscribiendo a este canal, de verdad muchas gracias, de hecho estoy haciendo este video porque el video que hicimos sobre Tomorrowland, sobre cómo comprar tus boletos, que si no lo has visto te lo voy a dejar aquí arriba en una etiqueta por si quieres comprar tus boletos porque sí, aún hay y aún estás a tiempo para comprar tus boletos. Bueno, este video tuvo mucho recibimiento y es por eso que he decidido hacerles este video, así que muchas gracias y mucha banda se ha suscrito a través de este video. Y si tú no estás suscrito, no te has suscrito a este canal o este es el primer video que estás viendo de detrás del vid, pues nada, te recomiendo que te suscribas porque aquí vas a ver todo lo relacionado a música electrónica, vas a ver vlogs, DJ sets, voy a sacar música nueva, el Weekend News, que son este noticiero sobre todo lo relacionado con música electrónica, tanto nacional como internacional, etc. Así que te recomiendo que te suscribas para que sí me apoyes porque cuando lleguemos a los primeros 100 suscriptores vamos a lanzar un maratón de un video diario durante todo un mes. Así que bueno chicos, sin más, arrancamos con este video. Arrancamos chicos con información de que ya se ha estrenado, ya se ha filtrado, cuál va a ser la locación para Tomorrowland en esta edición virtual. Y bueno, la gente de Tomorrowland ha decidido hacer una isla ficticia con el nombre de Papilnum. Así, no creo yo que así se pronuncia, Papilnum. Y como están mirando las imágenes, tiene una forma de verdad increíble. Tiene una forma de el logo de Tomorrowland, se ve espectacular. Incluso la animación, la calidad, el dibujo, el diseño, etc. Se ve de calidad, de verdad, se ve quizás como la calidad de un videojuego. No se sabe a ciencia cierta cuánto es el tamaño de esta isla. Incluso podemos ver que tiene como mini islas alrededor que quizás tengan algo que ver para la locación, para esta experiencia virtual, quién sabe. Pero se ve bastante genial. Y también se filtraron por la cuenta oficial de Tomorrowland las fotos de cómo serían los nuevos escenarios. No se sabe también a ciencia cierta qué escenarios sean. Pero lo que sí es que este escenario que están viendo, por supuesto, que es el main stage. ¡Wow, chicos! De verdad, qué increíble lugar. Qué increíble escenario. Yo siempre lo he dicho también, que me gusta mucho el cine, que soy un comunicólogo, que también estudié parte de esto. No animación, pero sí, y me gusta analizar las películas. La animación en cuanto a cine, de verdad, te da muchas, pero muchas libertades a lo que puedes hacer en vida real. Es por eso que muchas películas animadas tienen mucho éxito. Porque existe una gran posibilidad de creatividad para hacerlos en diseño, en dibujo, en animación. Por ejemplo, quizás ese escenario, quizás posiblemente sí se haya podido realizar en vida real. Pero sería muy complicado porque son muchas cosas, estructura, ingeniería, matemáticas, etc. Quizás sea muy complicado y sea de un mayor costo a lo que hemos podido observar. Sí, a mi parecer se parece mucho al escenario anterior del Tomorrowland Winter. Pero, no, nada que ver, chicos, nada que ver. Les repito, la animación te da muchas oportunidades, muchas facilidades. Y los diseñadores, de verdad, que se hablaron con este diseño de este mainstage. También podemos ver los diferentes escenarios que, les repito, no se ve, no dice, no se sabe de qué escenario sean, qué tipo de escenario sean. Por ahí dicen que es el Freedom, pero, quién sabe, no se ha confirmado nada. Pero también se ven excelentes y, les repito, chicos, la animación, el dibujo se ve espectacular. Estos son los diseños que hasta ahorita sabemos de los ocho escenarios. Todavía faltan muchos, pero muchos más por ver. Así que estén atentos también a mis redes sociales y, por supuesto, a la página, a la, bueno, a la cuenta de Instagram de Wiccan News. Porque ahí también les estaremos subiendo toda la información sobre Tomorrowland a Rondo War. Chicos, también voy a aprovechar este video para contestarles algunas de sus preguntas y comentarios que me han puesto en el video anterior que les había dicho que tuvo mucho éxito de cómo comprar tu boleto para Tomorrowland. También me han llegado mensajes a mis cuentas de Instagram, de Facebook, a la cuenta oficial de Wiccan News en Instagram. Que, desgraciadamente, pues no les puedo contestar a todos. Pero vamos a tratar de que en este video contestar las dudas más grandes. Muchos preguntan, ¿todavía hay boletos? ¿Aún puedo comprarlo? Sí. Sí, chicos, todavía hay boletos. Todavía puedes comprar tu ticket para Around the World. Todavía hay paquetes, todavía hay boletos por el Weekend Pass, todavía hay boletos por el Die Pass, etc. Aún puedes comprarlo. Y no te preocupes también, Tomorrowland no te va a estafar. Si en algún momento no llega a haber boletos, no te va a dejar ni siquiera pagar, ni siquiera ingresar tus datos. Te va a notificar que los boletos, pues ya no hay. Porque mucha gente se preocupa de si hago mi pago, si me registro y al final de cuentas ya no hay cupón. No te preocupes, Tomorrowland no te va a estafar y te va a detener antes de que tú pagues o des tus datos. Ahora, chicos, para la gente que ya compró su web, te dice, oye, no me llega ni mi código, oye, no me llegan mis pulseras, cuándo me van a llegar, qué onda. Aquí te va la respuesta, chicos. Uno, para la gente que compró los paquetes desde el más básico hasta el más elaborado, donde ya tiene póster, los vasos, pulseras, etc. Incluso donde también te tiene tu bocina para que escuches y vivas mejor tu experiencia. Te va a llegar, sí, te repito, Tomorrowland no te va a estafar. Te va a llegar, pero no se sabe y, bueno, tampoco es seguro que te vaya a llegar antes del festival. Ya estamos a escasos cinco días y si a ti no te ha llegado, probablemente no te llegue antes del festival. Tomorrowland sabe de esto y por eso ha anunciado a sus compradores, a sus seguidores, con esta foto que están viendo en este momento. Donde prácticamente te informa que debido, pues sí, es una realidad, chicos, a la situación que estamos viviendo por el COVID-19, pues los retrasos se han visto, pues, muy afectados. Sí, de por sí, en un día normal, en una edición normal de Tomorrowland, cuando tú pides tu boleto, cuando tú pides tus cosas, te llegan bastante tarde, incluso hay gente que les llega, por ejemplo, el festival siempre es por junio, julio, les va llegando su paquete por ahí de agosto o septiembre. Así que probablemente también sea la ocasión en este momento, chicos, si pediste un paquete y no te ha llegado, probablemente te llegue después, no se sabe, la siguiente semana, después de dos semanas, el siguiente mes, en septiembre, octubre, noviembre, quién sabe, pero no te desesperes, no piensas que tomar un antestafó te va a llegar. O sea, sí, lo malo es, no vamos a tener las cosas físicas para poder disfrutarlo, pero bueno, no importa, tampoco es como que sea algo de vida o muerte. Les repito, el código, para que tú puedas entrar a la edición virtual, te va a llegar, pues así, virtualmente, no te va a llegar ni por paquetería, no te va a llegar en hoja, no te va a llegar solamente por tu correo o por la cuenta de Tomorrowland que tú hiciste. Y lo demás, bueno, pues lo puedes guardar como recuerdo, tu pulsera, tu vaso, tu bocina, etc. No importa si llega o no en el momento, o sea, sí importa porque sí estás pagando por ello, pero bueno, tampoco es algo con el que tú no puedes disfrutar el 100% o este festival. Ya después te llegará y, te repito, lo guardarás como recuerdo porque a fin de cuentas para eso es. Bueno, chicos, también ya están llegando los primeros códigos personales para que tú puedas ingresar a el festival y obviamente también para que puedas escanear tus pedidos. Te va a llegar aproximadamente como esta imagen. Obviamente todo, todo, chicos, te va a llegar en idioma inglés. Así que contestando a otra pregunta frecuente en este video y que me han hecho llegar, no, chicos, no se preocupen, les va a llegar el código. De verdad, no se desesperen. Ese código sí, obviamente, les va a llegar antes del festival. Esperemos que Tomorrowland esté teniendo ahorita mucha organización. Se ve, se ve que tiene mucha y buena organización. Tampoco Tomorrowland no ha decepcionado en ese caso, ni en esta, ni en anteriores ediciones. Así que aguándense, no se preocupen. El código les va a llegar. Incluso, incluso les repito, puede que les llegue el mismo día del festival antes de que me dice. Así que no se preocupen, chicos. Les va a llegar. Ustedes de que ven Tomorrowland lo van a ver. Y bueno, chicos, también ya se ha creado, ya se han dado a luz en la página oficial de Tomorrowland los horarios para esta edición con todos y escenarios, con todos y horarios, con todos los artistas que van a tocar en esta edición. Aquí estamos, chicos. La página oficial de Tomorrowland ya te da los horarios y, por supuesto, también te da el tipo de horario en el que tú estás viviendo. Porque, como te repito, este Tomorrowland, obviamente, es mundial y va a entrar mucha gente. Y les repito, siento yo que Tomorrowland ha tenido buena organización porque también aquí ya nos da lo que es los horarios originales. Aproximadamente, Tomorrowland estará iniciando a las 11 y media de la mañana en su horario original, que al parecer es su horario Bélgica. También nos dan los horarios de todo el continente americano, chicos. Y, al menos, también, dependiendo de tu locación, a ti te va a parecer diferente porque también, obviamente, cada país tiene un horario diferente. En mi caso, como es México, ya la propia plataforma ya me da los horarios en el que yo podría estar viviendo el contenido de Tomorrowland desde la Ciudad de México en el horario que hay aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, todo el festival en el Main Stage estará terminando casi a las 2 de la mañana del día sábado. Obviamente, con Dimity Vegas y Like Mike ya bastante tardecito. Pero, bueno, digamos que es una fiesta como es sábado y como estamos en cuarentena tampoco es que haya un problema. Si te desvelas, pero lo malo sí es el ruido. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar el por qué. Pero, bueno, aquí en la página podemos ver también el horario para Asia, el horario para América y el horario original que, para que le parezca, pues es todo Europa, ¿no, chicos? Entonces, a nosotros nos interesa América. Podemos ver aquí el día sábado. Inicia con Oliver Hedens. Bien ahí, bien ahí. Seguimos con Lost Frequency, después Nervo, Alan Walker. Les digo, terminamos con Dimitri Vegas y Like Mike. En el escenario... El segundo escenario inicia hasta las 11 de la noche, al menos, aquí en México, con Esteban Botzin. Y el escenario core iniciamos a las 7 con 15, 15 minutos después del main stage. Aquí podrán ver, chicos, a Dan Beye toca a las 9 con 5, al menos aquí en América, siguiendo de Charlotte Dwight, cerrando ella ese escenario, chicos. Y después de Charlotte Dwight, estará iniciando el escenario Cape con Epic y siguiendo así, chicos, los demás... los demás escenarios. El Freedom aparece para mí. El Freedom es el que más me gusta y me gustaron mucho. ¿Cómo quedaron los horarios? A las 8 iniciamos con Solardo, después con Jack Pack a las 8.45, después Clampton con a las 9.45 y terminamos... Seguimos con Bear West. ¿Cómo se siente a Bear West? No, no es cierto. A las 9 y media y terminamos con Eric Pritz a las 11 y media de la noche, terminando a las 12 con 30 minutos del día siguiente, chicos. Y bueno, chicos, obviamente, como ya lo vieron también en estos horarios, se integran nuevos artistas al Ain't Nob que oficialmente se había anunciado. Entre ellos está Katy Perry. Sí, chicos, Katy Perry estará tocando, al parecer, por el video que nos dieron a mostrar. Katy Perry estará tocando en el main stage. Katy Perry estará cantando en vivo para todos sus espectadores canciones nuevas de su nuevo álbum, de su nuevo material. Y pues nada, Katy Perry se une a la edición de Tomorrowland con un nuevo show. De igual manera que no podía faltar Eric Pritz. Eric Pritz se integra a esta edición virtual de Tomorrowland con un nuevo show llamado Cell. O sea, oledo. Llamado Cell. Obviamente, con todo el show que da Eric Pritz en vida real con visuales, con iluminación, etcétera, con sus pantallas 3D. Y en vida real, tú lo ves, que dices, no mames. Obviamente, en la edición virtual quedará mucho, pero mucho mejor. Porque, te repito, chicos, la animación te da muchas oportunidades. Y no sé, no sé, de verdad. Siento yo que Eric Pritz se la va a volar otra vez en Tomorrowland con ese nuevo show que va a preparar. Así que estén atentos, chicos. Estén preparados porque se viene muy, pero muy bueno este festival. Y bueno, chicos, pues, o sea, creo que ya nos tardamos bastante con este video. No me queda más que decirles que disfrutes mucho el festival y que me sigas en mis redes sociales. Por favor, estoy en Instagram, en Facebook como Dosted Beat. En las tiendas digitales puedes escuchar mi música Spotify, Beatport, iTunes, Amazon Music, etcétera. Me puedes buscar como Dosted Beat. De igual manera, sigue la cuenta oficial de Instagram de Weekend News porque ahí también estaré subiendo diferente información de este y más festivales a nivel mundial. Y obviamente también, por favor, suscríbete porque de verdad así me ayudas, así me motivas a sacar más videos, más información para ti. Y también, te repito, cuando lleguemos a los 100 suscriptores, a los primeros 100 suscriptores, vamos a tener un maratón de todo un mes subiendo un video diario. Así que, uff, va a estar bueno, pero necesito que se suscriban, chicos. Pues nada, nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye.